Hoy entrevistamos a Justino Duque Domínguez. Nacido en Valladolid, estudió la licenciatura de Derecho en nuestra universidad en la que se doctoró con premio extraordinario. Tras su paso como profesor por las universidades de La Laguna y Salamanca, regresó a Valladolid y desde 1970 hasta su jubilación ocupó la Cátedra de Derecho Mercantil de esta universidad. También ha impartido clases en Madrid, Estrasburgo o Pisa. Fue nombrado rector de nuestra universidad en 1982, cargo que desempeñó durante dos años. Justino Duque es profesor emérito de su Cátedra de Derecho Mercantil y decano honorario perpetuo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Autor de seis libros, ha colaborado en numerosos artículos y revistas y cuenta con la medalla de oro de la UBA. En el año 2010 recibió el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades que entrega la Junta de Castilla y León por su trayectoria al servicio del Derecho y de la Docencia y por su aportación al mundo jurídico. Buenos días, don Justino. Muchas gracias. Buenos días. ¿Por qué estudio Derecho? Bueno, es una historia que se remonta al momento en que terminé el bachiller. Como siempre que uno termina el bachiller, pues no sabía qué hacer. Solamente tenía una idea que es que quería enseñar. Era una idea que me rondaba la cabeza y entonces decidí matricularme en el magisterio y hacer el título de maestro nacional. Entonces, tuve la fortuna de que durante las prácticas me tocó como maestro, tutor, que tutelaba mi actividad en la práctica. Un maestro que hacía Derecho simultáneamente, un maestro joven que hacía Derecho, que comenzó a hablarme de Derecho. Fue la primera vez que oí hablar de Castán como de un tratado magnífico. Acababa de salir el último tomo en la edición que ellos tenían. Y un buen día, al final del curso, me trajo a la Facultad de Derecho para ver una convocatoria de final de su carrera. Y vi el ambiente. Era un ambiente triste porque todavía no se habían reanudado, creo, la plenitud de las clases como consecuencia del incendio que había tenido lugar en años anteriores. Pero aquello, unido a mi intensidad en aquella época de lecturas de pedagogía y de historia de las nociones pedagógicas me inclinó hacia las ciencias sociales y las ciencias sociales que aquí se podían estudiar era Derecho. Era la licenciatura clásica que al mismo tiempo tenía una ventaja, para mí por lo menos, porque en mi familia no había tradición jurídica, bueno, no había tradición de ningún tipo universitario. Y eso, en el caso de que tuviera que marcharme de Valladolid me permitía continuar como libre los estudios de licenciatura. Esa fue la razón por la que yo estudié Derecho. Pero que cuando estudié a fondo el primer año, realmente me sentí captado por las disciplinas jurídicas y sociales que rodeaban el entorno del Derecho. ¿Y qué supone para usted el Derecho en su vida? Bueno, el Derecho no es solamente el elemento, el conjunto de normas que yo he enseñado, o que es necesario que los profesionales conozcan y que hay que transmitirles durante la licenciatura. Es algo más. Es el instrumento, un instrumento creado por el hombre, mediante el cual se trata de realizar la justicia en las relaciones sociales como el medio de convivencia más adecuado, que puede acarrear el mayor grado de felicidad para el mayor número de personas. Sé que esto puede ser una posición idealista, pero generalmente la justicia, como valor, discurre por los cauces formales del Derecho, por los cauces sociales de la norma o de la costumbre incluso. Por eso tenemos que tener en cuenta siempre el Derecho desde que nacemos hasta que morimos y nosotros estamos rodeados del Derecho, que a veces puede parecer injusto, que a veces era injusto, pero que es norma y que representa otra dimensión de los estudios del Derecho, no solamente el Derecho vigente, positivo, en una determinada sociedad, sino también el Derecho que mejora esa sociedad, es decir, la política del Derecho, cosa que alguna vez se ha negado por alguna dirección, pero que es ineliminable de los estudios de Derecho. ¿Por qué presentó usted su candidatura a rector? Bueno, mi candidatura a rector fue presentada por un grupo de miembros de la comunidad universitaria. No recuerdo el número que era necesario reunir, pero sé que hubo varios que firmaron y que además aportaron una pequeña cantidad, porque entonces no había subvenciones para este tipo de actividades. Era la primera vez que se iba a ensayar una elección directa y con sufragio ponderado de los diversos cuerpos electorales. Había un reglamento que marcaba todas estas incidencias. Y, en definitiva, yo no me podía negar a aceptar ese encargo de presentarme como rector, porque había sido uno de los componentes de un grupo de profesores que nos habíamos estado reuniendo durante parte del curso anterior, alarmados por el giro un poco catastrófico, o más bien catastrófico, que tomaba la universidad. No se lograba aprobar una nueva ley que removiera la ley de ordenación universitaria de la época anterior, de la época franquista, y por consiguiente teníamos que pensar qué podía ser la universidad en aquel momento. A mí me dieron ese encargo, después de debatir los puntos, hacer un programa que no respondía a ninguna ideología concreta, sino a un conjunto de reflexiones de un grupo plural. Éramos profesores de distintas áreas y, además, éramos profesores de distintas concepciones sobre la universidad, pero se llegó a una síntesis y yo fui el encargado de defender esa síntesis frente al cuerpo electoral de la universidad y tuve esto. Finalmente, usted, en el año 82, fue elegido rector. ¿Qué supuso para usted ser rector de la universidad? Bueno, el balance siempre se queda aún insatisfecho de lo que hace en relación con lo que pensaba hacer. En el plano básico, que era lo que se perseguía, se regularizaron las relaciones entre los diversos grupos que actuamos en la universidad y que todos juntos constituimos la universidad. Sobre todo, se estabilizó la relación profesor-estudiante, que en algunas facultades era muy problemática, pero también las de otros grupos de sociedades, sin perjuicio de que cada uno mantuviera sus reivindicaciones. Sus reivindicaciones, pero llevadas ya por una vía de diálogo, a veces diálogo muy vivo, pero de diálogo. Y eso va a cristalizar en la ley de reforma universitaria, que está vigente, con ciertos retoques todavía, y que implantó un modelo inspirado, yo creo, en el modelo americano, pero que mantenía las tradiciones españolas de tipo académico, en cuanto que la representatividad frente a la sociedad estaba encaminada o estaba atribuida a los profesores, pero con un equipo técnico ya que avanzaba a soluciones para la nueva universidad. Y desde el punto de vista interno, la verdad es que los problemas que se planteaban eran grandes, porque había, primero, un problema de medios escasos, era un problema de angustias económicas también bastante considerables, pero yo en aquel momento encontré una zona que estaba relativamente pletórica y proyecté varios nuevos edificios que se necesitaban para los nuevos centros que se habían creado. Entonces, además de la integración de estos centros, por ejemplo, la integración, que yo había intervenido en la integración de escuelas universitarias de comercio, pues se habían creado la Facultad de Económicas, que estaba sin sede, la Escuela Superior de Ingenieros, etc., y entonces había que incardinar estos edificios y esos edificios se comenzaron en aquella época. Y sobre todo, se comenzó, mejor dicho, se terminó la obra que estaba comenzada del Palacio Santa Cruz y su amueblamiento, que era lo que a mí me preocupaba porque era un edificio que representaba una parte de mi historia personal en cuanto que había estudiado allí, en la sala de la biblioteca, que ahora es museo, y era un edificio histérico de los pocos que tiene el Valladolid realmente interesantes. Y había la dificultad de acomodar el mapa universitario al mapa autonómico que se estaba delineando con la Constitución del 78. Es decir, teníamos que incorporar cosas que se ha logrado al fin, pero yo no lo logré, Segovia y Soria, que también se incorporaba. Y al mismo tiempo se daba paso a las autonomizaciones de otros territorios, sobre todo el de Burgos, que creaba su universidad. Estas eran las dificultades que había que enfrentar y las que yo pude hacer. Yo terminé el rectorado porque el ministerio, entonces vigente, pensó que para implementar la nueva ley se necesitaban nuevos rectores y todos los rectores fuimos cesados. De ese breve, corto espacio de tiempo de esos dos años, ¿cuál cree a su juicio que es la actuación más importante que llevo a cabo en su mandato? Indudablemente, la regularización de las relaciones de la universidad. Lo otro es accesorio, porque se puede dar clase, como estábamos dando clases económicas, en algún local arrendado, porque lo fundamental de la universidad son los profesores y las instalaciones de bibliotecas y de laboratorios y de clínicas. Eso estaba relativamente atendido por la tradición de esta universidad. En el año 2010 recibió el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades por su labor al servicio del derecho y la docencia. ¿Resintió al recibirlo? Primero sorpresa porque yo no sabía que me habían vuelto a presentar, que habían vuelto a presentar la candidatura. Me sorprendió, sinceramente. Pero luego también de satisfacción, porque representaba el hecho de que no había estado trabajando en balde, sino que lo que yo había aportado, poco o mucho, más bien poco que mucho, porque cada uno aportamos un poquito al avance de la sociedad y a la mejora de la sociedad, había tenido un cierto eco en la sociedad a la cual iba dirigido, que no había caído en el vacío, que los esfuerzos para mantener una docencia digna y una investigación eficaz no habían sido baldíos. Y por eso yo sentí una satisfacción personal y, al mismo tiempo, un sentimiento de gratitud. De gratitud primero a la sociedad que me había permitido, con sus medios puestos a mi disposición, realizar mis proyectos personales que habían redundado en beneficio de la sociedad, con sus instalaciones, con las becas que yo disfruté, etc. En segundo lugar, pues a mis padres, que se habían sacrificado, indudablemente porque yo fuera otra persona distinta de la que ellos eran, y de una buena manera especial a mi mujer, que primero fue compañera mía en la facultad y después ahora es mi mujer, y que siempre había estado con una discreta elegancia a mi lado en los momentos malos, a veces muy malos, desde puntos de vista muy personales, y que nunca se había echado hacia atrás en ese apoyo. Y finalmente, también a los compañeros que me habían ayudado en los diálogos que había tenido con ellos y a los alumnos que con sus sugerencias se habían motivado, habían impulsado algunos de mis trabajos. Todo eso era una mezcla en la cual predominaba naturalmente la satisfacción por el premio obtenido. ¿Qué cambios percibe entre la universidad que usted dirigió y la actual en cuanto a la formación de los alumnos, la posibilidad de poder estudiar en el extranjero? Bueno, eso es muy difícil porque está uno metido y no se da cuenta a veces de la evolución de lo que le rodea, porque uno es también parte de la evolución, pero sí que es perceptible que ahora el estudiante primero tiene mayor interés en general por los estudios y por los resultados que obtiene, porque de ellos va a depender en un momento muy duro, económicamente muy duro, en el cual el empleo está muy problemático, su colocación y, sobre todo, de una manera inmediata, por ejemplo, el disfrute de becas para salir al extranjero y completar su formación. Y por ello se ha acrecentado el diálogo entre profesores y estudiantes, no solamente a la hora de revisar a Chámenes, sino a la hora de preguntar cosas y cuestiones a los profesores. Es decir, el diálogo se ha hecho más fluido, a veces es un diálogo interesado, pero es bueno que haya ese diálogo, porque de él depende la modificación de la universidad en un sentido moderno, que no sea solamente la impartición desde la cátedra, entre comillas, de las enseñanzas, sino la participación en la enseñanza de profesor y estudiante. En un proceso de interacción, que será más intenso, por supuesto, desde el profesorado, pero que tiene que partir también del estudiante. Y luego, también, que el estudiante tiene ahora mayores medios, porque se han reforzado las estructuras destinadas a los estudiantes, por ejemplo, espacios donde comunicarse entre ellos, espacios donde debatir sus problemas docentes entre ellos, etc. No solamente para trabajar en común, sino también para que ellos discutan, que antes lo hacíamos en los pasillos paseando, pues ahora tienen salas en casi todas las facultades, en casi todos los centros. Y eso me parece que también es un avance porque facilita lo que yo creo que es esencial en este momento, en la universidad, el diálogo. Hay otras cuestiones en las que están peor, por ejemplo, está disminuyendo el número de becas. ¿Cómo se siente al ser profesor emérito? Bueno, la verdad es que en una primera fase no noté la diferencia, porque teníamos tantos estudiantes que yo me quedé como profesor emérito. Pensé no solicitarlo, pero había tantos estudiantes, había pocos doctores, que tuve que seguir, aparte de eso no había terminado un hijo mío todavía la licenciatura, y tuve que seguir dando clases en dos grupos muy numerosos, y la investigación seguía haciéndola igual. En lo que se manifestaba el cambio es que ya no tenía facultades de gestión, lo cual me vino muy bien, porque es una forma de poderse centrar en lo que interesa a un profesor, que es la docencia y la investigación. Y eso seguía haciéndolo igual hasta que la docencia se extendió 50 años y decidí dejarla. Ya era demasiado, aparte de que ya había empezado a bajar el número de estudiantes, ya no era tan necesario, había aumentado el número de doctores de nuestro departamento, y ya se podían atender mejor sin mi concurso. ¿Qué tareas está desarrollando ahora mismo? Bueno, pues ahora, la verdad es que mis tareas son bastante reducidas, porque se reducen a participar cuando los hay en cursos de doctorado, cursos monográficos del doctorado, cursos posgrado, a veces en otras universidades, cuando me llaman en sectores en los que yo he trabajado especialmente, y en la dirección de tesis doctorales, todavía tengo algunas que se remontan, en su comienzo se remonta a la época en que yo estaba actuando como profesor, y en algunos tribunales de tesis, y luego, por supuesto, la investigación que llevo a cabo, más bien que investigación, asesoramiento y formación de proyectos de ley en la Comisión General de Codificación de la que soy vocal, permanente y de la que participo como presidente de alguna sesión especial. He participado, mejor dicho, y ahora no tengo ninguna. ¿Y cómo ve usted el futuro de la universidad? Bueno, yo no soy de orilla, además, no soy un adivino, y no sé si conozco bien en este momento, porque ya he dicho antes que uno está metido en la evolución y no percibe a veces cómo se mueven las cosas alrededor, porque uno se está moviendo con ellas al mismo tiempo, pero puedo decir que estamos en un momento de cambio, estamos en un momento de cambio, que se está firmando un nuevo modelo de universidad, en el cual hay algunos aspectos que son inevitables. Primero, inevitablemente, que hay que... ¿Qué es lo que vamos a... ¿Qué es lo que va a hacer la universidad? ¿Qué es lo que va a enseñar? La universidad tiene que enseñar algo que esté cerca de la evolución de la sociedad, y la sociedad está evolucionando como consecuencia de la ciencia y de la economía. Y tiene que captar, tiene que estar captando eso. Es muy fácil decirlo. A veces es difícil hacerlo. Es difícil hacerlo. Pero hay que intentarlo. Porque si no será... Terminaremos haciendo una escolástica estéril que no sirva para que los estudiantes puedan satisfacer sus intereses una vez que salgan de la universidad. Pero esto, naturalmente, exige muchos profesores. El Plan Bolonia, que es el que está ahora introduciéndose instrumentalmente, exige muchos profesores y un trabajo acrecentado de estudiantes y de profesores. Pero exige buenos profesores y bien adiestrados, no improvisados. Y eso exige, a su vez, dinero, dicho crudamente. Y el dinero, ¿de dónde va a salir en nuestra época de crisis? En los periódicos ha habido una noticia, uno de estos días, de I más D, I más D, llegar al 2%. El 2% es una cifra que ya ha sido superada, es la noticia, por los países del área cultural en la que nos movemos, es decir, Europa, la Unión Europea. Si no hacemos un esfuerzo, si no se hace un esfuerzo, vamos a continuar a la zaga de estos países. ¿Y con qué medios? Pues los medios, seguramente no pueden ser puestos solo por el Estado. Tiene que arrimar el hombro la sociedad. Pero el Estado, y lo decía un tratadista, Dan Smith, que es el modelo de liberales con el ESEER CERB, el ESEER PASER, tiene que ocuparse de aquellos campos del saber que no tienen demanda social porque no tienen un rendimiento económico inmediato que pueda satisfacer a los demandantes de esos servicios. Si no, eso se agotará. Se producirá una crisis del humanismo como ha vaticinado Jovet en una monografía, en parte biografía de su actuación. Y hay que crear un nuevo humanismo. Y eso sí que es una creación con medios del Estado pero independiente del Estado. Finalmente, las relaciones entre profesor y estudiante van a variar porque ya no va... Creo que lo anticipo antes hablando de que no puede ser la impartición desde la cátedra de una lección y de otra y de otra, sino de un diálogo fecundo, constante, de lecturas, de reflexiones, de críticas, en las cuales el estudiante tiene que asumir un rol activo pero también tiene que asumir el profesor un rol activo despojado de su autoridad y ponerse a nivel para poder discutir porque la discusión, el debate, solamente se produce entre iguales o entre casi iguales. Eso es una tarea educativa que hay que realizar y que puede acaso escandalizar dicho así en crudo. Y como final de todo esto, pues mire, no hace mucho ha habido una novela Soldados de Salamina de Cercas en la cual uno de los personajes, un soldado republicano decía al final de su vida que siempre que la sociedad está en peligro será un pelotón de soldados en que salve la civilización. Yo pienso que la violencia solamente trae la violencia a la larga o a la corta más o menos intensa que la solución no está ahí, que la solución está, tengo la esperanza de que esté y cuando digo esperanza soy consciente de que, como dijo Steiner, es la enfermedad corporativa de todo profesor, tengo la esperanza de que sea un grupo de universitarios ilustrados generosos y de altura de miras el que salve la civilización creando un nuevo humanismo como base para una sociedad más justa y por lo tanto una sociedad de hombres más felices en el próximo futuro. Muchas gracias por habernos dedicado unos minutos de su tiempo, don Justino, ha sido un placer. Bueno, yo espero que no haya sido tan rollo como uno es en clase, sobre todo para los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.